Durango Durango comenzó su carrera de bandido Y en cada golpe que daba se hacía el desaparecido Cuando llegó a la laguna, tomó estación de horizonte Desde entonces lo seguían por los pueblos y los montes Gritaba Francisco Villa, el miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero y buena Pascua Lorozco Y somos de Meritito Durango, la reina del tamborazo Pero un día allá en el noroeste Entre Tirso y la Boquilla Se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa Gritaba Francisco Villa en su caballo Tordillo En las bolsas traigo besos y en la cintura casquillo Vuela, vuela palomita, parate en aquel durazno Ya terminé de cantar el corrido de Durango Vuela, 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 v